Ándele Que le toque el rino Que le toque el rino Estaban en una fiesta El asalto y la vecina En donde tuvieron Los hombres van a la fiesta Y no los arrebocados los hombres van a la fiesta que le toque el rino Que le toque el rino Que le toque el rino Los hombres van a la fiesta Y no lo puede creer, las maravillas que hace, pone muy bien a esa mujer Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Que toca lo 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 que toca de ese güiro Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Estaba en una fiesta, en casante la vecina, de donde fue que llegó, pasó pero Magdalena Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Los hombres pasan a la fiesta y no lo pueden creer, las maravillas que hace, pone muy bien a esa mujer Dile a Magdalena que se toque el giro, que le toque el giro Dile a Magdalena que se toque el giro Dile a Magdalena